¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres! Para nosotros el curso 2009-2010 viene marcado por una parte, por el deseo de tener pronto un nuevo pastor. Y ya desde ahí, siguiendo la estela marcada en el plan de pastoral que promulgó don Braulio para nuestra diócesis en el curso pasado, si el año pasado poníamos la palabra situada como delante del corazón de Jesús, hoy queremos hacer visible su corazón de diversas formas, haciendo que su amor, que el amor que expresa el corazón de Jesús llegue a la gente en una campaña diocesana, de acción social, en la que queremos hacernos eco de lo que significa la crisis económica que afecta a tantos conciudadanos nuestros. También el corazón de Jesús tiene un protagonismo especial en este año, puesto que el 18 de abril se beatifica al Padre Hoyos, el apóstol de la devoción al corazón de Jesús en España, natural de Torrelobatón, que vive en Valladolid y que en el actual santuario, centro de espiritualidad, recibe una revelación del propio corazón de Cristo. También es un año, unidos a la Iglesia Universal, un año llamado por Benedicto XVI, año sacerdotal. Y el cura de Ars decía que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Como ves, todas nuestras propuestas, todos nuestros programas cruzan por un mismo lugar, el corazón, donde la palabra se hace carne. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los malos. A lo largo de la jornada se ha presentado el decálogo sobre el cual vamos a trabajar a lo largo del curso y los diferentes fichas sobre doctrina social de la Iglesia. Ambas cosas serán enviadas a los diferentes movimientos y asociaciones y a las distintas parroquias para poder trabajar. Cada uno de los puntos del decálogo está interrelacionado con cada una de las lecturas, comenzando el domingo día 4 y terminando en el segundo domingo de Adviento. De forma que los párrocos también puedan reflexionar sobre ello y ayudar a los feligreses a pensar y a meditar y a cambiar de forma de vida. También ha habido una presentación de la programación y del desarrollo del COF, al igual que se ha hablado también de los encuentros que va a haber en catequesis. Y hemos terminado con esto y a continuación nos iremos a participar de la Eucaristía. Por fin ya tenemos la fecha y la licencia de la Santa Sede para que el día 18 de abril del año que viene, 2010, sea beatificado aquí en Valladolid el Padre Hoyos. Una comisión que nombró don Braulio antes de ausentarse ya definitivamente de la diócesis, después del verano que es un tiempo vacío, estamos empezando ya a trabajar con toda intensidad para la celebración de esta beatificación y también para dar a conocer esta figura importantísima del Padre Hoyos. Aunque hace 300 años ya va a ser que nació en 1711, sin embargo, su ejemplo y su testimonio sigue presente. Fue un joven que tuvo en cuenta a Dios por encima de todo, lo cual viene muy bien como ejemplo a esta sociedad que parece que quiere prescindir de Dios y de sus cosas y de su ordenamiento y de sus valores, que fue muy constante en sus intenciones y cuando él recibió el encargo de ser el apóstol del corazón de Jesús en España, en dos años, dos años y pico, pues revolucionó todo lo que pudo y efectivamente consiguió ser un gran apóstol que hizo llegar esta espiritualidad del corazón de Jesús a todo lo que era España entonces, no solamente lo que hoy es España, sino todos los países hispanoamericanos y filipinas. Valiéndose de sus amistades, de los jesuitas que estaban presentes en todas estas naciones, él hizo que la devoción al corazón de Jesús se extendiera y se conociera, pues repito, en todo lo que entonces era España. Estamos, entre otras cosas, preparando unas biografías, una de don Marcelo González, recopilando unos artículos que él fue escribiendo para la revista Reinaré, del santuario de hace unos años. Javier Burrieza está preparando también una biografía muy interesante, ya que él es experto en la compañía de Jesús, los jesuitas, y precisamente en este siglo, el siglo XVIII, que es cuando vivió el padre Hoyos. Padre Máximo Pérez, también tradicionalmente especialista, tiene ya dos vidas, está preparando otra, otra tercera biografía. Y luego, pues cómic, estampas, tenemos también una página web. En todo esto se puede acudir para interesarse por este personaje, repito, muy importante. Completando el decálogo que se va a trabajar durante este primer trimestre, se han planificado para el segundo trimestre del curso unas fichas sencillas que permitan el acercamiento a los criterios que la doctrina social de la Iglesia aporta para poder valorar, desde nuestra perspectiva cristiana, esta crisis de valores, que tiene una proyección económica y que está haciendo sufrir a tantas personas. Van a abordarse los temas fundamentales de la doctrina, partiendo de la clave del trabajo como un elemento fundamental para el desarrollo de la persona, para el desarrollo de la sociedad y para crear una auténtica riqueza. Y desde ahí se trabajará y estudiará unos criterios acerca de la economía, de la política, de la cultura, para concluir con un espacio que es fundamental en donde se pueden poner o desde donde iniciar la práctica de estos criterios, que es la familia. Se tendrá como referencia textos del compendio de doctrina social de la Iglesia y del Magisterio, con especial interés en la última encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Se trata de un trabajo a realizar por parte de los grupos que nos ayude a ir viviendo de otra manera y a ir presentando en la sociedad alternativas de vida coherentes con nuestra fe. En el Plan Pastoral Diocesano se busca, entre otros objetivos, propulsar e impulsar el discernimiento vocacional y para ello desde el COF buscamos ser una propuesta concreta para intentar ver cómo descubrir la belleza matrimonial de la familia. Por eso el COF no solamente ofrece una parte asistencial de terapia de pareja, sino que además buscamos también ofrecer una propuesta concreta de formación. Hemos querido presentar a la Iglesia de Valladolid la movilización que pretenden los ciudadanos españoles para indicar al Gobierno que no estamos de acuerdo con la futura ley del aborto. Por eso hemos presentado cuáles son las alternativas fundamentales que queremos a esta ley, que sería crear una red solidaria que proteja a la mujer embarazada y a aquellas que han sido víctimas del aborto. Queremos que haya una auténtica cultura de la vida, que se aborde la educación sexual desde otro punto de vista, que la mujer tenga derecho a la maternidad y que, sobre todo, la mujer no se vea abocada al aborto sin una información de cuáles son sus consecuencias, de cuáles son las alternativas que tiene a su aborto imprevisto. Todo esto queremos hacerlo sabiendo que, aunque la sede episcopal está vacante, sin embargo, la Iglesia continúa, la Iglesia vive. El administrador diocesano, don Félix López Arzuelo, animaba el otro día a los sacerdotes a seguir poniendo en práctica el plan de pastoral que tenemos, a seguir viviendo lo ordinario, lo habitual en la vida de la Iglesia, la Eucaristía, la catequesis, la caridad, la solicitud de unos por otros. Esta Iglesia espera, pero espera caminando, espera siendo la Iglesia del Señor que quiere hacer verdad lo que escuchamos cada domingo en la Eucaristía. Haced esto en memoria mía, id a los caminos y proclamad la buena noticia que habéis escuchado.